Señal directa. Ocho de la mañana con treinta minutos en esta mañana fresca, fría del área metropolitana de Guadalajara, donde, bueno, continúa la problemática por el desabasto de gasolina. Seguimos recibiendo sus comentarios, opiniones, sugerencias a través de arroba canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al treinta y tres veintidós cuarenta y dos cero seis noventa. Esta mañana nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Canal 44 a Rubí Gómez. Ella es la encargada de despacho de la dirección de ingresos del municipio de Zapopan. Rubí, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Hemos estado dialogando a lo largo de estos primeros días del año sobre el cumplimiento en el pago de los impuestos. En el caso del municipio, el más importante, sin duda alguna, el pago del impuesto predial. ¿Cómo avanza Zapopan en estos primeros días? Cuéntenos. Así es. Pues ahorita ya llevamos un avance respecto al ejercicio anterior en los primeros días del 10%. La verdad es que se ha acercado la gente a realizar el pago del impuesto y otros derechos que también realicen en el municipio. Y es muy buena la respuesta de la gente. Nosotros tratamos de darles un servicio con horarios amplios, con más de 50 opciones para que puedan realizar sus pagos. Desde las nueve oficinas recaudadoras que tenemos, los 12 registros civiles, tres oficinas en cementerios y 22 kioscos de servicios digitales, que además también programamos dos unidades móviles para ir a las colonias, además de todos los servicios de pago por internet. Y lanzamos este año una aplicación para que la gente descargue en su celular la aplicación de predial Zapopan, disponible para iOS y para Android. Y ahí pueden desde consultar su adeudo o realizar directamente el pago. Claro. Cuéntenos un poco cómo queda el pago del impuesto, si sufrió algún incremento respecto al año pasado y si hay también algunos descuentos. Ok. Las tablas de valores sí se actualizaron, pero el impuesto predial no excede más allá del 5% de lo que pagaron en el ejercicio 2018. Entonces, este es un beneficio para la gente, no les impacta tanto en su bolsillo. Y sí hay descuentos. En enero y febrero se tiene el 15% de descuento en pago anticipado. Y para quienes tienen la calidad de tercera edad, pensionados, jubilados, discapacitados o viudos, también tienen sus descuentos. Quienes ya realizaron el pago con este descuento en 2018, ya no tienen que presentarse a la oficina recaudadora a renovar su descuento. Automáticamente en el sistema ya está actualizado y pueden hacer el pago en internet, en la aplicación o en cualquier kiosco. O sea, al hacer la consulta del saldo ya les aparece el descuento. Ya les aparece el descuento, exactamente. Sí, ya no tienen que presentarse a los adultos mayores a otra vez llevar sus documentos y que se les actualice. En el caso de Guadalajara, platicamos hace algunos días con la tesorera sobre esa reforma que se hizo a la Ley de Hacienda Municipal y que permitió utilizar un elemento adicional a las tablas de valores catastrales para calcular el impuesto predial. Fue el único municipio del Estado, de hecho, que hizo esta reforma a la ley. En el caso de Zapopan, todavía no se aplica. Todavía no se aplica. Mantuvimos un tope, ya veníamos trabajando con topes para no ver a que la ciudadanía no se vea afectada con los incrementos, porque vaya, se entiende además que hay otras incidencias que afectan su bolsillo. Las tablas de valor catastral, ¿qué tipo de actualizaciones tuvieron? Bueno, son variables respecto a la zona. Sí existen zonas en las que la construcción, pues fue mínima la actualización desde el 1, 2, 3%, pero sí hay zonas, las de mayor plusvalía, sobre todo las que sí se ven más impactadas. Un elemento que Zapopan ya venía utilizando desde antes, ¿no? Sí, claro. La plusvalía debido a la zona, por justamente el valor, o por la ola infraestructura, ¿no? Exactamente, hay diferentes rangos en las tablas de valores que se permite ir llevando la actualización conforme al tipo de construcción, las dimensiones, etc. Para quienes están rezagados, ¿qué posibilidades hay de pago? Para ellos también se ofrece descuentos y tienen rezagos, hay descuentos del 50% en recargos y multas. Respecto, hablábamos un poquito antes de entrar al aire sobre el presupuesto participativo, que ya son varios años que algunos municipios lo están instaurando. En este caso, Zapopan, ¿qué obra se está sometiendo a consulta? Y para la audiencia que no conozca o no esté familiarizado con este programa, si nos quieres explicar. Bueno, la encuesta contiene 13 obras. En ocasiones los ciudadanos tienen un poquito de resistencia para hacer la votación, porque a lo mejor su colonia no viene en el listado. También tiene la oportunidad de ellos hacer la inscripción de la obra que ellos elijan, si tal vez dentro del listado que maneja el presupuesto participativo no está contenido. Ahí Kis y yo sí los invito a los ciudadanos a que al momento de hacer el pago sí hagan el llenado de la encuesta. Que esto ha sido un tema que se ha cuestionado, ¿no? Que fuera una especie como de carta o menú donde el municipio definía antes cuáles eran las obras que participaban. Esta posibilidad que el ciudadano también diga, pues ninguna de estas es la que se necesita. Tiene un espacio para que ellos puedan manifestar si eligen alguna otra zona. ¿Y en las listas qué tipo de obras se están ofreciendo en presupuesto participativo? No tengo el dato de las obras exactamente de cuáles son y qué zonas, pero ya… ¿Varía según la zona del municipio donde se ha acercado? Sí, desde el ejercicio anterior se ha hecho un análisis, bueno, desde varios ejercicios anteriores se ha hecho análisis de las zonas que más requieren obra pública y se destina pues del 15% de lo que se tiene presupuestado de predial para realizar dichas obras. Y en este sentido también, ¿cómo ha sido la participación en años anteriores? Es decir, ¿qué obras, si tiene el dato, se han podido concretar a partir de este ejercicio? Mira, se ha venido incrementando, sí, la participación de la gente. Antes era muy poco el porcentaje de quienes participaban. Exacto. Entiendo, hay obras desde Santa Margarita, Las Mesas, o sea, hay muchas zonas en Miramar, por ejemplo, que sí se han visto beneficiadas con este presupuesto que se reserva para concluir la obra pública. Y regresando al tema del rezago, ¿cómo anda en cartera vencida el predial en Zapopan? Hemos ido avanzando desde la administración anterior del presidente Pablo, que iniciamos con una cartera del 30% de morosos, ahorita ya vamos recortando al 22%. Entonces, sí hay una gran confianza por parte de los ciudadanos, además de estar corriente con sus obligaciones y hacer el pago de su impuesto. ¿Quiénes son los que más le deben al municipio? Bueno, mira, es muy variable porque hay muchas cuentas que tal vez aparezcan a nombre de inmobiliarias, porque los créditos que tienen con ellos las personas todavía no se terminan de concluir y entonces es cuando hacen su cambio de transmisión patrimonial. ¿Y qué medidas de cobranza ha llevado a cabo la administración? Bueno, nosotros hacemos la implementación del procedimiento administrativo de ejecución, se le hace de conocimiento al ciudadano mediante una notificación que tiene adeudos y se le hace el seguimiento puntual del crédito fiscal. ¿Y hay condonación de algunas deudas o descuentos? No existen condonaciones como tal. Lo que se hace es analizar en los casos concretos si en el caso la notificación estuvo bien practicada, etc. Hay situaciones en las que el ciudadano tal vez pueda solicitar la prescripción de adeudos. Esa es la figura. Bueno, hablamos de las múltiples opciones que hay para pagar y cumplir con los impuestos. Sabemos que las personas mayores son las que a veces más padecen la resistencia a utilizar otras opciones, entonces van y hacen la fila. ¿Qué se podría hacer o qué se está haciendo precisamente para auxiliarlos y sobre todo para concretar los descuentos para estas personas? Claro. Por ejemplo, en Unidad Basílica y la Unidad Administrativa Las Águilas, que es donde se tiene mayor concentración de personas que van a realizar el pago de sus impuestos, aquí sí nosotros tenemos muchas personas que están orientando al ciudadano hacia dónde debe de dirigirse. Se reservó exclusivamente para ellos un auditorio con 15 cajas para que ellos puedan realizar sus pagos. En el caso de los descuentos, pues como bien lo mencioné, ya vienen aplicados en el sistema, entonces el ciudadano ya no tiene que hacer otra fila para llevar documentos. Es únicamente la fila que es para esperar para pasar a la caja. Y este año iniciamos el cobro a partir de las 6 de la mañana. Entonces el ciudadano que ya venía haciendo la fila desde las 3, 4, 5, a las 5 se les permitió el acceso para que tomaran café, galletas, un tecito, porque sabemos que el clima además no es del más adecuado para ellos, y a las 6, 5 ya estaban afuera. Muy bien. Se nos termina el tiempo. ¿No recuerdas las opciones de pago que tienen? ¿Cómo consultar? Y sobre todo, perdón, algo muy importante. Quien no esté de acuerdo con el monto que se le está estableciendo, ¿dónde puede hacer las aclaraciones de por qué tiene ese monto? Claro. Tenemos nueve oficinas recaudadoras distribuidas a lo largo del municipio. Se tienen 22 kioscos digitales. Hay 12 oficinas de registro civil que también reciben el pago del impuesto predial. Salen dos unidades móviles a las colonias. En las oficinas de Tres Cementerios, Atemajac, Zapopan y Altagracia también hay caja. Y pues los medios electrónicos. Está la aplicación predial Zapopan para descargarla. Y pago por internet. Entonces, estamos hablando que bancos también, las tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicios. Y pues si tienen alguna duda, inconformidad o cualquier tipo de aclaración que deseen hacer, acérquense a las oficinas recaudadoras más cercanas a sus domicilios. Ahí pueden manifestar la inconformidad o, en su caso, pedir alguna aclaración o dar de alta algún descuento. Rubi Gómez, encargada de despacho de la Dirección de Ingresos de Zapopan. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buen día. Hacemos una pausa. Vamos a regresar.